¿Qué es la vida si no enfrentamos nuestros miedos? El llamado de la montaña que nos abraza o nos borra en un segundo también nos ofrece los momentos más profundos. La montaña es el lugar donde aprendemos que el reto no es más que con nosotros mismos. Corremos, escalamos, pedaleamos y duele, pero el dolor se convierte en fuerza. Nos reconocemos en el paisaje, escribimos con nuestros pies el destino de nuestros sueños y nos damos la mano porque no queremos que el vuelo termine antes de tiempo. Nos movemos con los astros hacia destinos inimaginados, reconociendo que el cambio no viene sin dar un primer paso. Nos redimimos. En las montañas los años no nos cansan, las dudas no nos ahogan, la jubilación no es uno de nuestros planes y el universo es nuestro gran espejo mientras tejemos telares entre sus rocas, mares y cielos. Es así que las montañas se abren y al mirarlas nos miramos a nosotros mismos. Al cuidarlas perpetuamos nuestra existencia en este, nuestro hogar, que hoy pende de un hilo. Freeman Film Festival 2019 Cine Latinoamericano de Montaña y Aventura Cine Latinoamericano de Montaña y Aventura Cine Latinoamericano de Montaña y Aventura